Porque la competencia es buena, pero yo soy más cabrother. Que bonito, to, 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 to. Este sentimiento es para ti, mi amorito querido. Te lo dice el hombre de las plantas y las arenas. ¡Pris! ¡Música! ¡Maestro! Porque la competencia es buena, pero yo soy más cabrother. ¡Qué bonito, to, 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 to! Con sabor a Puebla. Estamos evolucionando la era de los sonidos. Estamos evolucionando la era de los sonidos. Y con el ritmo de la cumbia. Y con el ritmo de la cumbia. Con sabor a Puebla. Aquí les traigo de comer a mis pollitos. Aquí les traigo de comer a mis pollitos. Música, maestro. Con sabor a Puebla. Damas y caballeros, el futuro ha llegado. Damas y caballeros, el futuro ha llegado. Y con el ritmo de comer a mis pollitos. Y con el ritmo de la cumbia. Y con el ritmo de la cumbia. Con sabor a Puebla. Porque la competencia es buena, pero yo soy más cabrother. Porque la competencia es buena, pero yo soy más cabrother. Que bonito. Que bonito. Que bonito. Que bonito. Estamos evolucionando la era de los sonidos. Estamos evolucionando la era de los sonidos. Con sabor a Puebla Con sabor a Puebla Con sabor a Puebla